¡Festacular! ¡Hasta acá llega! ¡Hasta acá! ¿Viste? Se han mezclado los olores y está alargando un olor. Ya lo podemos ver, mirá. Mirá lo que está. Impresionante. De todas maneras, a esto hay que dejarlo 40 minutos, ¿no Javier? 40 minutos, sí. 40 minutos. No, no sabés lo que es. Una delicia. Lo que estábamos hablando también con Javier, que esto puede ir acompañado además... De un arrocito. De un arrocito. Sí. Lo podemos poner... Ahí está la batata. Ahí están las batatas. Batata hace un montón que no como. Muy rica. ¿Cómo? Hace mucho que no comés. Sí, hace mucho. Me gusta, vos sabés, pero le tengo ese... Como es tan dulce, tengo esa cosa como que engorda mucho. Entonces es como que, no sé, no estoy acostumbrada a comer. Sí, sí, hay que comer, pero hay que comer poquito. ¿Eh? No hay que limitarse a no comer, pero sí a medirte un poquito. Claro, poco menos en todo caso. Exactamente. Ahí está, mirá. Mirá qué hermosura. Está caliente. Está calientito. Está caliente. Vamos a usar el bouquet garni para... Adornar. Para adornarlo. Me imagino el aroma de esa preparación, Javier. Sí, es muy aromático. Realmente es muy aromático. Y los hongos. Los hongos le dan un sabor especial. Exactamente. Como me gustan los hongos. Riquísimo. Bueno. Ay, con un pan. Un pancito y un vino tinto. Falta el pancito para la sal. Para sopar. Exactamente. Mirá lo que es eso. Qué rico. Muy rico. 40 minutos de cocción, ¿no? 40 minutos de cocción, un fuego normal. Podemos hacer una hora de cocción a fuego menos. Perfecto. O podemos hacer una hora de cocción a fuego muy, muy lento con las dos hornallas como enseñé la otra vez. Separando la olla y poniendo un difusor. Así le hacemos otra técnica francesa para lograr con nada mejor sabor y mejor textura. Todas esas cosas van a dar... Cuanto más larga es la cocción y a menos temperatura, mejor sabor va a tener y mejor textura va a tener la preparación. Perfecto. O sea, si lo preparamos con tiempo, mientras más tiempo esté en el fuego... Claro. A fuego corona. Toda esa es otra técnica francesa. Todo eso se lo debemos a los franceses, ya que hoy estamos con la técnica francesa. Correcto. Bueno. Vamos a aprender algunas, ¿no? Algunas palabras. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'appelle valet guia, ¿eh? Es lo único de ser francesa. Sí. Bueno, eso acompañado con un vinito tinto también. Un vinito tinto y a comerlo. Y a disfrutarlo. Sí. Bueno, riquísimo. Vamos con la receta entonces, Pablito. Bueno, bárbaro. La receta para preparar pollo campestre. ¿Qué necesitas? Un pollo trozado en ocho piezas, una cebolla grande en cubos, dos zanahorias en cubos, un puerro en juliana, aceite de oliva, cantidad necesaria, 100 gramos de hongos de pino, un vaso de vino tinto, dos dientes de ajo, sal y pimienta, un kilo de batatas, agua, cantidad necesaria, harina, cantidad necesaria, miel de caña, cantidad necesaria y buquet de carne. Y un buquet de carne. Mirá qué receta exquisita, exquisita. Bueno, vale, ¿probamos? No, está tuto. Está caliente. ¿Está caliente? Sí, lo dejamos, lo dejamos para más tarde. Bueno, ahí estamos viendo imágenes. Esto es pasar gourmet en calle Subiría al 1600, ¿no? 1640 es la dirección exacta, ahí estamos viendo un poco de lo que podés conseguir acá, la verdad, hay de todo. Nos volvemos locas las mujeres en este lugar, yo entro, todo, todo te querés llevar. Si querés comprar todo, si yo todos los días que salgo de acá, algo me llevo. ¿Qué querés que te diga? Aparte te inspira para cocinar nuevos platos, porque ves cosas de cocina que te ayudan para cocinar nuevas cosas. Es verdad, y te motiva si querés preparar como un plato, viste, que se luzca, digamos, de alguna manera el plato. A tener en cuenta que en la recetita no está el clavo de olor, ¿eh? Bueno. Si le querés poner un poquitito, dos clavos de olor también, dentro de la comidita, también lo pueden hacer. Bueno, al pelo, ahí está. Muchísimas gracias a los dos, muchas, muchas gracias. Nos encantó el plato de hoy y nada, nos quedamos con esto. Esto puede ser la propuesta para hoy o para mañana, que está bien fresquito, algo bien calentito. ¿Por qué no? Prepararlo hoy, si ya prepararon la comida de hoy, para la noche. ¿Por qué no? Exactamente. Exactamente. Y la semana que viene vamos a hacer un mousse de chocolate. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Javier! De una manera sencilla. ¡No tirés esa bomba! Bueno. Hay que darte los gustos, Che. Bueno, Ceci, te mando un beso enorme. Para ustedes también, buen comienzo de semana. Javi, como siempre, un placer. Bárbaro, hasta la semana que viene. Dale. Beso grande. Adiós.